¡Ey, que eres tú, vos, que estás tan bien! ¡Lay, la, la, la! Querido amigo Vicente, ti muy guapo nombre es Levas pelos de espantayos, que eche mi chocot inglés ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la! Cometero canta grave, eso fue a su diserencio O candado que no chave, o perdón, mi indulgencio ¡Pero de raúl ya! Voy a empezar un canto Se una ranta rapía, cantea o caruna O raña emendecogú, orbea neto kizuna ¡Lay, la, la! 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 Yo voy a pedir un aplauso para o amigo Bernardo Que está ahí detrás Y otro aplauso para vos ¡Lay, la, la, la! ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la, la! ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la! O nae torri tauda, pasatu ja atunkan suel Ni que se con triza baina suen ¡Ay, la, 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 la! Nos cantamos, nos cantamos, polo vento, polo mar E vos queres echa pisarnos, no queremos la char ¡Ay, la, la!